Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una partida aquí en Campu Omaha Hoy jugando con la Scorpion, por fin he vuelto a tocarla, es una réplica que le tengo mucho cariño, mucho aprecio Pero con la variedad que tengo, por suerte, casi no le doy oportunidad de jugar Hoy he traído, me he obligado a traerla, he traído como única réplica la Scorpion y la pistola Digo, hoy jugaré sí o sí con la Scorpion Espero que os guste la gameplay Haremos una prueba, os dejo aquí abajo una playlist de Spotify Por si queréis escucharla de camino al campo, una buena música O si queréis escucharla en casa o lo que sea, pues aquí la tenéis, ¿vale? Espero que os guste la partida, si es así, ya sabéis, dejad vuestros likes, comentaros, suscribíos al canal Que es gratis, me ayudáis muchísimo Y dentro vídeo No, 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 esperad, esperad Palito, palito Palito, palito, palito ¡Center! 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 ¡Tenemos un rojo! ¡Casturado! ¡Chicos! ¡En el brazadete! Gracias, guapo ¿Ya estamos todos? Palito, palito Recoger todos los palitos, eh Palito, palito Recoger todos los palitos, eh Palito, palito Si este va contigo, le vas a pedir el palito a uno de tu equipo ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Palito, palito, palito ¡Vale palito! ¡Si este va contigo! Le vas a pedir el palito a uno de tu equipo ¡No lo veo! ¡Palito! ¡P**o! ¡Estamos aquí! Perimetro, perimetro Aquí, base, cambio Tenemos todos los palitos del equipo contrario Segunda misión, equipo amarillo Recibido, amarillo En planta 2, debéis conseguir un sobre de vuestro color Y seguir las instrucciones Recibido Recibido, no tenemos coordenadas, ¿verdad? Planta 2 Correcto, planta 2, un sobre de vuestro color Copiado, cambio cortado Ahora veréis una jugada bastante buena Donde nos hemos quedado bloqueados por 3.857 operadores del equipo rojo Bloqueándonos el paso, queríamos salir, no podíamos Hemos pedido a dos compañeros de la tropa que se quedasen en la puerta Y Fabri, miembro de la tropa de LTRsoft Si le ha ocurrido dar la vuelta por la espalda Mirar la jugada y ponérmelo en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Les damos la vuelta, Ale Quédate aquí, quédate dos aquí Aquí, dos aquí Fabri, conmigo Recargo, puta madre, recargo Vigila, detrás de la narva Vale Vale Vigila, vigila, vigila Vigila, vigila Vigila, 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 v 4. 5. 5. 5. Pasamos amarillo. ¡Vamos que ya hemos cogido la espalda ! Perímetro aquí Que no pase a nadie Perímetro aquí y aquí Cubre, cubre, cubre Venga Vamos a ver Vamos a hacer una cumplida Pasó Venga, estamos Jordi Bien Zona fría, zona fría Pista fría Vamos Espera ¿Qué equipo era? Blanco, blanco, blanco Vale La próxima no es fácil ¿Cómo detrás de un minuto? Vale Rápido ¿Seguro? ¿Es fuera? ¿Seguro? ¿Es fuera? ¿Vaciar recámara? Cargador Recámara vacía ¿Seguro puesto? Por favor Hermano ¡Suscríbete al canal! Entra el teléfono Entra el teléfono ¡Pide remisión, Fabri! ¡Pide remisión! ¡Pide remisión! ¡Pide remisión! Chavales, ahora es el momento Si aún no os habéis suscrito, suscribiros al canal Que es gratis, me ayudáis muchísimo Dejar vuestro like y comentario Y como siempre, nos vemos la semana que viene Chavales, ahora es el momento